Si los dirigentes no toman realmente el tema y no se definen de una vez y para siempre para terminar con el tema de las barras bravas en el fútbol, esto es imposible. Las fuerzas de seguridad y las fuerzas judiciales pueden actuar pero frente a denuncias concretas. Nosotros hasta ahora, las fuerzas de seguridad, ya las nacionales como las provinciales, simplemente lo que hacen es intentar mantener un orden, pero si las dirigencias dejan de tener una actitud complaciente con este tipo de individuos que son realmente mafias y actores violentos vinculados al manejo de negocios, ya ni siquiera hablamos de peleas entre hinchadas, son peleas al interior de hinchadas, perdón, hinchadas no, de barras bravas, que están armadas en base a mantener determinados negocios sin que se comprometan realmente a esta disputa, es muy difícil y les reclamamos fuertemente que lo hagan y que se pongan realmente a trabajar todos los días para terminar con esto que golpea. Frente al actual contexto que estamos viviendo, lo más lógico es que no haya participación de hinchadas visitantes para poder facilitar la tarea de las fuerzas de seguridad. Es ridículo como lo vemos, tienen que estar obligados a acompañarse, una especie de guardia a las hinchadas o a estos grupos que van a provocar determinadas cuestiones y la forma mejor para garantizar la seguridad mientras se toma la definición central, que estamos exigiendo, reitero, que estamos exigiendo a la diligencia deportiva que tome para poder mantener la mejor situación en el estado de las canchas.